Me dijeron que le hiciera, para que mas aprendiera Que la mente se recrea de esa y de cualquier manera Ya cualquiera te describe, escribe una letra rapero Uno por hobby, por pasión, arte y otro por su cartera Y que lo quiera, tener que escuchar uno que otro embustero Que se cree rapero, porque hace tres rimas con un lapicero Tienes que dibujar el alma con la mente Tu vivencia es lo que has aprendido Y el corazón siente sol naciente Descríbelo como el mar resplandeciente Y la oscuridad como la soledad mas deprimente En aquellos momentos en que sientes que no te entiendes Ni por ende a veces sientes que el orgullo te defiende Ahora tiende y no padezcas algo que no te merezcas Por soberbia, la cual el camino estrecho es una cerca Que no pasas o no saltas, no sin antes meditar Escuchar y observar lo que esta vida te va a dar En pie de guerra, listos para la batalla Somos los clandestinos, con nosotros nunca hay falla Quieren ser competencia pero tiran la toalla Porque no son de la calle, es que no tienen agallas En pie de guerra, listos para la batalla Somos los clandestinos, con nosotros nunca hay falla Quieren ser competencia pero tiran la toalla Porque no son de la calle, es que no tienen agallas Tal vez el camino que elegiste no es el correcto Yo no soy perfecto pero en esto un hijo predilecto Que deambula, manipula y tus sentidos se estrangula Haciendo que quieras más de este sonido Sientas gula, circula Ve cambiando la película Vete cambiando la letra para que no suene tan ridícula Como lo hago al compa de mi voz Al compa del 1-2, fumo de la queda Sigue pasando el tiempo y yo me siento más atroz Agarro el lápiz, prendo mecha y vuelo como el toro Voz, hospitalario de la agresividad Yo censuro esta locura con mi personalidad Realidad absoluta que no entiende mente bruta Que en la esencia de este verso el diablo tiene la batuta Gente puta, critica seguro que algo le pica Si quieres sonar mejor entonces porque no practica Que de guerra, listo para la batalla Somos los clandestinos, con nosotros nunca hay falla Quieren ser competencia pero tiran la toalla Porque no son de la calle, es que no tienen agallas Que de guerra, listo para la batalla Somos los clandestinos, con nosotros nunca hay falla Quieren ser competencia pero tiran la toalla Porque no son de la calle, es que no tienen agallas Gracias por ver el video.